Y no es obstáculo a lo anterior que la Junta de la Mañana se anunció, solamente se anunció que se presentarían iniciativas como urgentes, pero la solicitud y decisión fue en la propia sesión a las 11 de la noche, porque aprobar la dispensa es facultad del Pleno de la Cámara. Por otra parte, yo voy a tratar de ser muy breve. Estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. ¿Qué implica esto? Que las decisiones deben adoptarse mediante la regla de la mayoría una vez que se ha deliberado el tiempo suficiente a partir de la información relevante, habiéndose escuchado en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas con representación. Detrás de la deliberación parlamentaria está la salvaguarda de la expresión de las minorías. La deliberación legislativa da lugar al diálogo, a la interacción entre las distintas fuerzas políticas. Sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos. Nuestra Constitución, en sus artículos 71 y 72, es clara al establecer que en la toma de decisiones fundamentales para el Estado mexicano no basta simplemente una votación mayoritaria. El poder legislativo, como órgano de expresión de las distintas ideologías de este país, está normado por reglas y procesos, muchas de ellas que incluso los propios legisladores se dan a sí mismos, que dan cabida a la expresión minoritaria. En particular, coincido con el sentido del proyecto, pues advierto que el decreto impugnado efectivamente fue emitido sin observar algunas de estas reglas constitucionales y legales del proceso democrático que dan lugar a un potencial invalidante. A saber, se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iban a votarse. Además, no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado de que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida. Es criterio mayoritario de este alto tribunal que la justificación de la dispensa del trámite legislativo para asuntos de obvia y urgente resolución exige una motivación expresa y suficiente, por lo que no basta que una mayoría dispense el trámite sin exponer las razones que objetivamente lo justifiquen. Este criterio que se tomó ahora, porque es el que está rigiendo mayoritariamente, fue posterior a la acción de inconstitucionalidad 36 de 2013, se hizo acumulada 37 de 2013, que se falló el 13 de septiembre de 2018, ya que en ese precedente se dieron exactamente los mismos motivos y este precedente salió por unanimidad. Este criterio que yo sigo sosteniendo es acorde con el artículo 65.4 del reglamento de la Cámara de Diputados, que prevé esencialmente que cuando se requiera que algún asunto se tramite de manera urgente, deberá señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante la Junta, quien deberá circular el documento con el contenido entre los grupos. En el caso, tal como lo expone el proyecto, durante el proceso legislativo, cuando se hizo la solicitud de urgencia, fue a las 11 de la noche y no se externó razón alguna o argumento objetivo que la sustentaran. Al margen que pudiésemos nosotros calificarlo o no, no existió argumento alguno. En particular, la diputada que presentó la iniciativa en cuestión simplemente solicitó la dispensa y la mayoría lo aprobó sin que para tal efecto se haya expresado razón alguna. Incluso esto fue motivo específico de mociones suspensivas. Y no es obstáculo a lo anterior que la Junta de la Mañana se anunció, solamente se anunció, que se presentarían iniciativas como urgentes, pero la solicitud y decisión fue en la propia sesión a las 11 de la noche, porque aprobar la dispensa es facultad del Pleno de la Cámara. Por otra parte, otra condición necesaria del proceso democrático es garantizar una participación informada de las distintas fuerzas legislativas que habrán de conocer el objeto de la deliberación que se abordará. Es decir, los congresistas deben tener acceso con la oportunidad debida a la información relevante del proyecto legislativo. Del análisis del proceso legislativo se puede observar que la iniciativa en estudio fue publicada el mismo día de su discusión y no transcurrió más de una hora del momento en que se presentó al que se discutió, justamente como consecuencia de la dispensa del trámite legislativo ordinario. Lo que hace evidente que la mayoría de los legisladores ignoraban el contenido de la iniciativa y eso incluso motivó una serie de mociones suspensivas realizadas por los legisladores que fueron desestimadas por la mayoría que presentó la iniciativa. Se puede advertir que las modificaciones normativas en cuestión tienen una complejidad técnica considerable, pues inciden en distintas ramas jurídicas, entre ellas la administrativa, la constitucional, la electoral, como es la propaganda gubernamental, el uso de recursos públicos relativos a la comunicación social y reglas que imperan en su autorización, entre otras. Entonces, de ahí que no se puede afirmar sin lugar a dudas que todos los legisladores y sobre todo las minorías parlamentarias hayan tenido conocimiento de esa iniciativa y menos desprender ese conocimiento del artículo 65.4 del reglamento en el sentido de que, como lo tenía que pasar en correo electrónico, de ahí se desprende, porque eso no sucedió. La despensa fue hasta en la tarde. En este contexto, como lo he votado desde hace más de seis años y en congruencia con mi postura, a mi juicio, esta situación de desconocimiento de lo que se votará, al igual que el trámite urgente del proceso legislativo son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa. Todo lo anterior, a mi juicio, es contrario a la configuración representativa republicana y democrática que prevé nuestro texto constitucional, por lo que reitero, considero que insisten condiciones suficientes para declarar la invalidez del proceso legislativo en cuestión y, consecuentemente, de las normas que derivaron del mismo. Solo quiero hacer patente que estas mismas consideraciones, algunas del proyecto, no todas, que no comparto todas, pero las más fuertes, también fueron motivo de análisis por este tribunal pleno, como lo hizo, como lo señaló el ministro Saldívar, que fue la acción de inconstitucionalidad 150 de 2017 y acumulada 152 de 2017, fallada el 29 de agosto de 2020, 2022, por unanimidad de votos. Eso es todo. Gracias. Tome votación, por favor. Ah, ministro ponente. Gracias, señora ministra. Antes que nada, agradezco la claridad de los nueve participantes quienes dieron su voto a favor del proyecto y de su contenido, precisamente a partir de esa claridad tomaré para el engrose aquellos argumentos que alcanzaron la mayoría calificada, excluyendo los que no lo son, como por ejemplo la interpretación copulativa del artículo 82.2 del reglamento de la Cámara Diputados, que si me lo permiten será eliminado, y lo relativo a la Facultad del Ejecutivo para presentar iniciativas preferentes y su relación con la que el Grupo Parlamentario de Morena hizo suya la misma. Esto también quedaría eliminado. Y aun cuando tendría yo argumentos suficientes para rebatir los… también argumentos en contra del proyecto, me parece que lo han hecho con toda claridad la señora ministra Ríos Farhat, el señor ministro Saldívar Lelo de la Rea, el señor ministro Lainez Potisec y de manera genérica el resto de las intervenciones, de modo que no tendría nada más que agregar, a mi modo de entender, han quedado completamente desvirtuados. En esa medida ofrezco el engrose precisamente como es mi obligación, encontrando los motivos específicos por los que hubo voto a favor, excluyendo a los que no lo tienen. Gracias, señora ministra. Gracias, ministro Pérez de Llan. Tome la votación, por favor. Sí, señora ministra, presidente. Señor ministro Ortiz Mena. A favor del sentido del proyecto, me reservo un concurrente una vez que haya podido ver el nombre. Señor ministro González Alcántara, caro. A favor del proyecto modificado por razones adicionales, ya anunció un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Mosa. En contra del proyecto y con voto particular. Señor ministro Ortizal. En contra del proyecto de las consideraciones, ya anunció un voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto original. Señor ministro Pardo Robledo. A favor del sentido del proyecto, separándome de consideraciones, ya anunció voto concurrente. Señor ministro Saldívar, leo de la red. En el mismo sentido. Señor ministro Ríos Farjá. A favor del proyecto modificado con un voto concurrente. A reserva de Berengrose. Señalando también los precedentes que he votado en este sentido desde 2020. Señor ministro Láñez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez de Allá. En los mismos términos. Señor ministro Presidente. A piña de Andrés. Con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones, y anuncio voto concurrente. Señor ministro Presidente. Le permito informarle que existen mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá. Con consideraciones adicionales de anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales. Con las consideraciones del proyecto original. El señor ministro Pardo Rebolledo. En contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Saldívar Ledo Alarrea. En contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjate reserva su derecho a formar voto concurrente. La señora ministra Presidenta Piña Hernández. En contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. Voto en contra de las señoras ministras Esquivel, Mosa y Ortiz Alf. Quienes anuncian voto particular. Gracias. Pasaríamos al apartado de efectos. Gracias, señora ministra Presidenta. Por lo que hace a los efectos, estos se encuentran en la hoja 185. Y se observa lo dispuesto en la ley reglamentaria para declarar la invalidez de la totalidad del decreto combatido. Así como que la sentencia surtirá sus efectos a partir de la notificación de sus puntos resolutivos al Congreso de la Unión. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Estoy en contra de los efectos. Porque considero que se debe entrar al estudio de las normas. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra.